Autoridades del sector salud de seguridad, además de la primera autoridad de Nuevo Laredo, el alcalde Enrique Rivas Cuellar, llevaron a cabo la reunión del Comité Municipal de Salud COVID-19, actualizando los datos referentes a la pandemia que se vive, así como las acciones que llevarán a cabo para contrarrestar esta situación. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 5, Óscar González Arrambide, habló de las cifras de esta pandemia, destacando que a nivel nacional y local existen diversos casos. Nuevo Laredo ha llevado a cabo 35 muestras en total, 24 de ellas negativas, 8 casos positivos, 3 pendientes de resultados y 2 de funciones. Hasta el momento no se ha recuperado ningún paciente. Por otro lado, el director de Salud Municipal, Jaime Emilio Gutiérrez, habló de la reciente campaña de sanitización en plazas y parques, la constante invitación del uso de cubrebocas entre la población y la intensificación de acciones para reducir estos casos. Además, se contó con la participación del director de la Unidad Médica Familiar número 11 del IMSS, además de los otros líderes médicos y autoridades de la ciudad.